Yo no soy arenita, yo soy un monstruo Voy por ti Voy por ti Voy por ti Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video Y en este video estoy trolleando a enemigos Me cambié la voz de Warzone y me puse una voz como de un monstruo, por así decirlo Así que me puse a trollear a unos cuantos enemigos, así que creo que estuvo buena la partida Estoy jugando con la DT y con la Static, con el meta absoluto Y si quieres saber el programa que utilicé para cambiar la voz y que también tú puedas trollear a enemigos en Warzone Pues aquí te lo dejo Se llama Voice Wave y el link te lo dejaré en la descripción del video Lo descargas, simplemente lo descargas, configuras tu micrófono aquí por ejemplo Pones tu micrófono, pones por donde quiera que se escuche Y en mi caso, a mí personalmente, me gusta desactivar el escucharme O sea, no quiero escucharme porque como que me desconcentro Aquí te puedes poner la voz que tú quieras También hay voz con IA de diferentes personajes Yo estaba utilizando la del monstruo Pero te puedes poner cualquier otra También hay voces que son como de pago, por así decirlo Pero hay muchas gratuitas que la puedes tener Así que mi gente, aquí los dejo con el gameplay ¡A ti, a ti! ¡Dos milagrón! ¡Cacéado, doctor! ¡No, no va a Barcelona! ¡Morzano, tú no va! ¡Tú f extraño! ¡Joder, pero esta gente me tiene miedo! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Sí, bro Buena Tenemos gente adelante ¡No! Traqueado A verle también gente, no, no Sígueme, sígueme ¡Buchándose! ¡Pera amigo! ¡Hola! ¿Dónde? hola hola guarda ahora me gusta atrás a un tiro de seguro aquí hola hola jejejeje oh no no muerdo en la torre jen en la torre jenna en la torre jenna subele 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 resucimiento está por seguridad alerta una bala una bala una bala una bala una bala hola ¿dónde está? parte de tu pelotón está fuera de la zona segura ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí la bala la bala en la torre jenna la bala seワguaría calo de la zona 5 6 3 Gracias. 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 Gracias.